Dame tu amor, también quiero tu corazón Es una adicción, no puedo más Solo un segundo aquí, no te alejes de mí Como quisiera que estuvieras aquí pa' ti Dame tu amor, también quiero tu corazón Es una adicción, no puedo más Solo un segundo aquí, no te alejes de mí Como quisiera que estuvieras aquí pa' ti No sé qué hacer si es que tú te vas Toda tu calor, no la puedo olvidar Lo que deseo para mí es solo tu amor Pero no deseo yo nada de compasión Yo pensaba que tenía verdadero amor Me hacía ilusiones con un mal humor De repente me acuerdo de tu amor Es como si estuvieras alrededor Dame tu amor, también quiero tu corazón Es una adicción, no puedo más Solo un segundo aquí, no te alejes de mí Como quisiera que estuvieras aquí pa' ti Dame tu amor, también quiero tu corazón Es una adicción, no puedo más Solo un segundo aquí, no te alejes de mí Como quisiera que estuvieras aquí pa' ti No te alejes de mí, no te alejes de mí Hay muchas cosas en vida que se van, tantas cosas en vida que se van Pero este amor vive, no se va, pero este amor vive, no se va Ya de este amor también quiero tu corazón, es una adicción, no puedo más Solo un segundo aquí, no te alejes de mí, como quisiera que estuvieras aquí pa' ti Gracias por ver el video Freaky boys around the world See you guys together Milano, Belgrade, Chicago, Miami, Ibiza, Rio and more Take me away, take me away, we leave this bed and no one needs to stay Take me away, to wait for the day, to win the night that we will shine and play Let's start the party now Take me away, take me away, take me away, we leave this bed and no one needs to stay Take me away, to wait for the day, to win the night that we will shine and play Take me away, take me away, we leave this bed and no one needs to stay Take me away, take me away, take me away, take me away, take me away Take me away, to wait for the day, to win the night that we will shine and play Take me away ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Con el gala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo Pone que a la de mi amor 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 Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo Pone que a la de mi amor 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.